Regaño de Transmilenio para los rapitenderos. El sistema de transporte le recordó a la firma Rappi las multas que podrían recaer sobre sus colaboradores si siguen utilizando sus bicicletas dentro de las estaciones y dentro de los buses. Transmilenio se cansó de imágenes como estas. Por eso a través de redes sociales le hizo un fuerte llamado a los rapitenderos para que no ingresan al sistema con sus bicicletas. Señores de Arroba Rappi Colombia, sabemos que deben movilizarse, pero por favor no lo hagan con sus bicicletas en nuestros buses. Ustedes también pueden aportar para el beneficio de todos. Evítense una multa de 393 mil 440 pesos y ser retirados del sistema. Minutos después, la empresa de domicilios agradeció la observación. Gracias por alertarnos, compartimos su preocupación. En Rappi Colombia reforzamos el conocimiento, apropiación de normas de tránsito y buen uso del espacio público entre domiciliarios. Fortaleceremos este punto y continuaremos aportando al beneficio de todos. Luego de algunos cuestionamientos de los usuarios por el uso de bicicletas dentro de los buses, Transmilenio recordó que las únicas permitidas en este transporte son las plegables, las cuales deben ir dobladas. Además, reiteró que para las convencionales hay 5.517 cupos en los cicloparqueaderos. Transmilenio